Un total de 215 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito durante la fiesta de fin de año del 2022. Accidentes de tránsito hemos tenido 2.386 atendidos desde el 17 de noviembre del año pasado al 2 de enero de este año. 1.367 personas lesionadas con esos 2.386 accidentes y lamentablemente 215 personas fallecidas. Cuando vamos a manejar no tenemos que consumir bebidas alcohólicas y tampoco tenemos que distraernos en el volante. Por otra parte, las autoridades destacan la reducción de emergencias acuáticas e incendios registrados del 24 de diciembre al 2 de enero por la integración de más de 100.000 elementos de diferentes instituciones en el plan de prevención. Hemos estado trabajando con 950 bomberos operativos, antes teníamos solo 320. Implica poder tener un promedio de 90 inspectores haciendo labores de prevención y mitigación y ahora vemos los resultados con los inspectores en donde tuvimos cero incendios en la época de vacación en cuanto a productos pirotécnicos se refiere. A los incidentes reportados por las autoridades se le suman cuatro personas fallecidas por inmersión quienes no fueron tomadas en cuenta en las estadísticas por suceder fuera de los dispositivos del plan fin de año 2022. Falleció una persona en el lago de Ilopango, tampoco falleció en el turicentro Apulo donde hemos mantenido permanencia, falleció en un lugar conocido como Joya Grande y por supuesto lamentar el hecho del niño que es al que usted hacía referencia que no estaba dentro del dispositivo. Este niño lamentablemente falleció en una poza de un río del departamento de Cabañas. Informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.